Soy un simple aspirante al celibato, Manuela. Falta un tiempo para que profese los votos. Pues apresure ese hombre, que con verbo tan desenfadado, más tardará usted en escribir un verso que en colgar las capellanías. ¡Bravo! Luego dicen que las arequipeñas son gasmoñas y vidizas. Comprate usted su agudeza humillando al poeta en el piano. ¿Así que piensa usted abandonarnos, Melgar? Dios me libre, señora. ¿Por qué dice usted eso? Pues por sus inclinaciones hacia el populacho. ¿Qué? ¿Las cholas de picantería son más apreciables que las señoritas? Señora, yo... Por Dios, Manuela. ¿Quién se ha atrevido a decirle? Un pajarito, Melgar. Un pajarito. Piensa usted que en Arequipa las noticias vuelan. Melisa, qué tonto es usted, Melgar. Yo me llamo Manuela, no Melisa. Pues para mí será usted, Melisa, para siempre. Siento que hago mal en escucharle, poeta. Usted ya no pertenece al mundo. No diga eso, Melisa. Usted sabe que no he profesado todavía. Yo no olvido que los amores de cura son siempre trágicos. Ya le dije, Melisa. Yo todavía no soy cura. Dice usted bien, todavía. Pero pronto lo será y entonces... No. Es mejor redactarnos antes que... Pero entonces es verdad. ¿Me ama usted, Melisa? Yo no dije eso. Además, yo me llamo Manuela y no Melisa. Melisa, Melisa. Usted no comprende. ¿Qué hace usted, por Dios? ¡Qué atrevimiento! Yo no pensé, señor, que usted... Mucho me temo que los versitos de Juan Peroles... le han absorbido el juicio, mi hija. Sepa usted que su padre jamás consentirá en ello. Imagínese. Aprendiz de fraile. Amigo de indios y truanes. Y encima, pobre de solemnidades. Ni lo piense, niña. Pero, madre, yo no dije que él fuera. Además, media arequipa repite sus versos. Y hasta mi padre lo tiene en gran estima. Dice que por su talento y su honradez. Una cosa es apreciar a un hombre por su inteligencia. Y otra, muy diferente, tenerlo por yerno. Imagínese. Hijo de un menestral enloquecido. Y encima, fraile de tonsura. Pues sepa usted que todavía no es fraile. En cuanto a la pobreza, es momentánea. Y no acarré infamia a quien la sufre. Al contrario. Pues ni lo piense. Una hija de Mariano Paredes y Rosa Guillén... solo puede desposarse con un principal. No en vano se nace en cuna de oro... para que un aventurero se lleve las comuniones. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita. Vuelve a tu dulce mío. Ninguno de quererte como yo te he querido. Me fatiga usted con sus insinuaciones. Yo no maté a Tupacamaru. Lo mató la fatalidad. La superioridad de los godos. ¿Qué sé yo? Nadie puede culpar a Pumacagua de traidor. Y ahora déjese de filosofías. Y vamos al asunto. Lo mandé a llamar para que redacte una proclama al pueblo de Arequipa. ¿Una proclama al pueblo? ¿Cómo lo oye? Una proclama al pueblo anunciándole la deposición y captura del virrey... y la caída de Lima. Pero eso es falso, señor brigadier general. Confirmada por la captura de un propio comparte de guerra... por los hombres de José Angulo. Eso es imposible, señor. José Angulo... Hoy ordenando que se echen al vuelo las campanas... que ella salva de victorias... y el pueblo participe de las celebraciones. Pero eso es falso, señor. Yo no... Usted hará lo que se le ordene, joven inverbe. Para eso es auditor de guerra y está bajo mis órdenes. Señor, Tupacamaru habría... No importa un cuerno lo que habría hecho Tupacamaru. Yo sé lo que debo hacer y eso me basta. Así que basta de discusiones. Toma la pluma y escriba. Sí, señor. Como usted ordene, señor. Papo... A los 30 días del mes de noviembre de 1814... a los ciudadanos de Arequipa. Bueno, usted es medio doctor, presbítero, letrado... y hasta poeta. Así que redacte la proclama y no se haga melindres. No se puede redactar bien lo que no siente, señor. Esas son majaderías de poeta, señorito Melgar. No de un guerrero. Déjese de ensoñaciones y llamen su ayuda a las musas prácticas. Las musas no se prestan engaños a Triquiñuelas, señor. Si no ganamos al enemigo en el combate... no pretendamos hacerlo en el papel. Palabras. Nada más que palabras. Tal vez se hubiese preferido un sargento de pocas luces... y mucho empeño como auditor de guerra... y no un bardo moralista. Ah, bardo moralista. Lo que usted necesita, señor, es una ordenanza, no un auditor. Y lo que usted necesita es discreción... y experiencia. Su excelencia, el señor Mariscal de Campo, don Juan Ramírez Llorosco, comandante en jefe de los ejércitos del rey. Honor al vencedor del Alto Perú... y hoy de Arequipa. Bienvenido seáis a esta modesta casa de leales súbditos de su majestad. Honor a tan distinguido anfitrión... a tan digna dama... y a flor tan afortunada de esta muy noble casa de leales. Don Miguel de Tristán... Don Fernando Rey de Castro... Don Manuel Moscoso y Peralta... Don Hermenegildo Barreda y Gambo... Don José María Sobocurcio y Vargas... Don Juan José Menó y Gómez Sánchez. Su Ilustrísima. Que la paz del señor le sea otorgada al guerrero victorioso. Dispense que no me haya acercado a recibirlo... debido a esta inhumana gota que me aflige. Restituir los fueros de la corona... es restituir los fueros de la iglesia a su Ilustrísima. Me siento halagado al volver a saludaros. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué crees que trajo el propio? ¿Qué ha de ser? Malas noticias, por supuesto. Ramírez no debe ser tan tonto... como para caer en un lazo tan ingenuo. De seguro yo he entrado, Arequí. Y sin resistencia alguna. Curioso destino el suyo. Tiene usted talento, Melgar. Y parece más hecho para el Salón Mundano... que para la campaña guerrera. Sin embargo, ya soy auditor de guerra. Y estoy a punto de envejecer de súbita. ¿En qué lugar de esas colinas oscuras nos estará guardando la compañera implacable?